Vean, yo creo que de todas formas, aunque haya acuerdo frente a lo fundamental, vuelvo e insisto, que los varios tienen que ser siempre jurídicos y no políticos, aquí también sí se abre una puerta, y es una realidad lo que dice el señor procurador, de que hoy, hoy, como están las cosas, una herramienta como la que tiene la procuraduría sí ha permitido acelerar procesos frente a temas graves de corrupción en el país. Lo hemos visto, por ejemplo, hoy frente al tema del COVID, gente que se aprovechó del tema de la contratación directa para generar corrupción dentro de tantas administraciones municipales en el país o regionales. Entonces, yo creo que aquí también hay que revisar con mucho cuidado qué significa dicho fallo internacional y es cómo lo que se le viene al Estado colombiano y ante la CIDH es una cantidad y una avalancha de demandas de personas que efectivamente, muchos de ellos, siendo corruptos, justamente van a aprovechar esta circunstancia. Eso es lo que hay que entender también, se ve una avalancha y personas que sí le han fallado al Estado, que sí le han fallado al pueblo colombiano, que han sido corruptos, se pueden llegar a ver beneficiados con esto. Por eso yo nunca generalizo frente a las instituciones, o no decir que siempre la procuraduría o que siempre la fiscalía o la contraloría sí ha comportado con criterio político. Yo creo que sería terrible decirlo. Hombre, que seguramente en algunos casos eso ha ocurrido, con toda seguridad que sí. Los que hemos sido funcionarios públicos, Juan Carlos, Lucho y yo, uno sabe el riesgo que existe ahí también de muchas veces si existe o no una malquerencia a usted que le puede llegar a ocurrir y procesos que le llegan con anónimos y con una cantidad de cosas. Todos estamos expuestos. Cuando empiezan las campañas políticas, empiezan a florecer las investigaciones. Yo no sé aquí. Y que yo no hago sino ir todos los días aquí a notar vidas en todo este tema. Mis salidas justamente de la casa en esta pandemia han sido uno ir a notificar y entregar poderes para representación en el tema de procesos que te abren en procuradurías y en otras empresas porque anónimos y anónimos y anónimos y anónimos. Eso es verdad. Lucho le pasó. A Juan Carlos le ha pasado. Entonces yo creo que por eso hay que alejar estas instituciones. En la anterior campaña.